Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con toda la información que se viene para todos estos meses principalmente en agosto y septiembre es cuando vienen más cosas más revelaciones y vaya vaya que viene bien para empezar vamos a iniciar con el mes de agosto en el mes de agosto ya nos hicieron un pequeño adelanto de como va a ser Vox como va a ser en términos de habilidad por lo que vi en el video si ustedes gustan ver el video pueden ir a checarlo directamente a la página de Twitch de Kabam la información que estuvieron dando en mi opinión va a ser bueno no tan bueno todo depende de la habilidad de él si se mantiene así como está o si le cambian alguna cosa continuamos con fotón fotón en mi opinión yo la veo mejor que Vox por lo que vi tiene una habilidad incluso de poder reducir la resistencia crítica del enemigo hasta un 0% es increíble tiene invisibilidad sus habilidades que tiene son muy parecidas a la de la seda Hulk etc etc entonces yo creo que va a ser un personaje científico muy sólido puede llegar a ser bastante útil y pues si estos son los dos luchadores prácticamente que vienen ahorita en agosto ok estos luchadores vienen en agosto Vox y fotón creo que Vox va a ser el segundo el primer luchador va a ser fotón y de hecho Vox va a servir mucho sobre todo para la misión secundaria aparentemente que va a ser la de incursiones y va a servir y para incursiones en general porque tiene un montón de daño de generación entonces va a ser muy útil se parece mucho a Null de hecho mucha mucha gente estuvo relacionándolo con él ahora también para este agosto va a haber una misión especial que se va a llevar se va a llamar Legends Celebration esta misión va a ser especial por celebrando a BrutalDLX que fue la primera persona que pasó el reino de leyendas hace muchísimos años yo recuerdo cuando llegó el mensaje todavía cuando lo había completado y todo entonces están conmemorando este gran acontecimiento que pasó en el juego y pues van a va a venir una misión nueva relacionada al reino de leyendas que muy seguramente sean los mismos luchadores la misma misión pero con más vida con nuevos nodos y vamos a ver qué tal va a estar ok entonces en tema de ahora sí que de premios los premios van a ser muy jugosos ok ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle porque son es un poco complicado si no le prestas mucha atención bueno dentro de esta celebración de leyenda la duración va a ser desde el agosto 16 a septiembre 6 va a ser una misión que vas a tener tres semanas para completarla y durante todo este tiempo van a haber un montón de eventos va a haber un cristal de un login cristal un cristal cada vez que entres y lo reclames este cristal va a estar disponible cada 7 horas por dos semanas entonces vamos a poder conseguir aproximadamente entre 40 y 45 cristales si no pierdes ninguno y los reclamas exactamente cada 7 horas entre 40 a 45 más o menos y estos cristales van a ser muy buenos porque porque van a dar dos cosas van a dar un campeón relacionado al nivel de progresión ok y un ítem consumable que pueden ser desde cores de maestría, resurrectores, orbes, esquirlas, runas, etcétera todo eso va a venir en un cristal, ese cristal mayormente ya ustedes se pueden dar una idea de qué tipo de cristal sería son cristales como los que vienen en diciembre por entrar nada más al juego entonces sí, la mayoría de los luchadores dice y los ítems van a ser específicos para el nivel de progresión tiene una probabilidad de conseguir un luchador de 7 estrellas o sea puede haber me imagino luchadores de 5 estrellas, 4 estrellas, 6 estrellas pero hay posibilidad de conseguir luchadores de 7 estrellas en este cristal diario bueno, de cada 7 horas que vas a poder reclamar en este evento entonces no se lo pueden perder, va a ser muy bueno también los otros drops que pueden dar los ítems puede incluir 20% de catalizador de 6 de clase la mitad de un kata de 6 o un alfa de 3 o sea, estamos hablando de ítems que son muy útiles hoy en día esquirlas de 7 estrellas, cristales paragon completos entonces, y los cristales paragon te pueden dar igual 7 estrellas así que es gratis, es gratis simplemente tienes que entrar al juego y reclamarlo cada 7 horas y vas a poder conseguir esos cristales el otro va a haber un calendario un calendario de 14 días que dependiendo el acorde al título que tú tengas van a darte los premios en este calendario de 14 días vamos a tomar como ejemplo el de Paragon el de Paragon va a ser este iniciando el día 1 la mitad de un alfa de 3 o sea, ustedes pueden ver en la imagen todos los premios que van a dar van a estar muy jugosos muy buenos y mucha gente estuvo con la duda de que ¿qué es esto, Pepe? ¿esto es sello del aspirante o qué es? no, les explico este, el día 14, que es el último es un token es una insignia, ¿ok? esta insignia, ¿para qué va a servir? tú vas a poder canjear esta insignia por un cristal de 7 estrellas legendario, ¿ok? pero esto solamente lo vas a poder reclamar pasando los 14 días y necesitas dos más ¿cómo vas a poder conseguir otros dos tokens que van a dar a lo largo de este evento que ya les expliqué inicia el 16 de agosto y termina el 6 de septiembre? bueno estos tokens lo vas a conseguir de esta manera la primera manera en el calendario no fallar ningún día durante estos 14 días consigues un token la segunda pasar la misión o sea, completar la misión esta de aquí del que tienes 3 semanas para hacerlo al final te van a dar un token más entonces ya vas a tener dos tokens y el tercer token que no pusieron la imagen pero lo mencionaron en el stream de acabamos es que el tercer token va a haber una arena disponible especial para este evento que muy posiblemente sea una arena donde puedas utilizar luchadores de una estrella y de dos estrellas entonces con eso vas a poder conseguir tres tokens y vas a poder ganar la posibilidad de comprar un cristal de 7 estrellas legendario en este cristal de 7 estrellas legendario van a estar disponibles estos 6 luchadores que ven ahí si son 6 no son 5 son 6 ese pequeñín que está por ahí bueno que está por ahí por ahí por ahí Antman abajo del escudo del Capitán América son 6 ok por uno uno de cada clase de la parte de mutantes Emma Frost de la parte de místicos Ebony Maw de la parte de hábiles Pantera Negra Clásico los cósmicos Red Goblin y los tecnológicos Sam Wilson no escogieron luchadores muy buenos que digamos entonces en mi opinión el mejor de todos estos 6 es Ebony Maw ah y bueno Antman de parte de los científicos que se me olvidó mencionarlo si en mi opinión Ebony Maw es el mejor entonces muy seguramente yo voy a ir por él porque va a ser selector o sea no es de que tú lo giras no tú vas a abrir ese cristal y te va a dar la opción de elegir a cualquiera de esos 6 luchadores de 7 estrellas entonces yo muy seguramente voy a ir por Ebony Maw el 80 70 o 90% de la comunidad va a ir por Ebony Maw y pues bueno si ahora pasemos a lo siguiente en lo siguiente que también el release ojo estamos pasando por meses ok todo esto viene en el mes de agosto en el mes de agosto va a ser la implementación del cristal de titán amigos a partir del día 16 de agosto que como ustedes ya saben o puede que ya sepan esos luchadores que ustedes ven en el cristal bueno en la imagen son los luchadores que van a estar disponibles en el cristal de titán si ninguno de nosotros vamos a poder abrir un cristal de titán aún solamente va a estar disponible prácticamente para los whales whales las ballenas que incluso las ballenas ballenas a lo mucho tengan uno nada más o dos quizás y estoy exagerando porque es muy difícil conseguir esquirlas de titán bueno entonces todos estos luchadores que ustedes ven no los vamos a mencionar todos obviamente pero es un cristal exquisito es súper súper top pero cuesta va a costar conseguirlo pero no se preocupen que con el tiempo vamos a ir consiguiendo esquirlas de titán porque los van a ir agregando eventualmente con los próximos eventos que van a venir en los próximos meses así que no se preocupen yo creo que de aquí a final de año vamos a poder abrir por lo menos uno o dos cristales titán si no somos jugadores que gasten tanto dinero entonces bueno ahora sí para el mes de septiembre amigos el mes de septiembre se viene gladiador ok gladiador esa es la imagen que enseñó Kabam y pues también en el mes de septiembre se viene ascensión ok la ascensión si ustedes se preguntan es una habilidad que van a poder recibir los luchadores tanto de 4 estrellas 5 estrellas 6 estrellas para poder enfrentarse o bueno acercarse al nivel de los 7 estrellas sobre todo los 6 estrellas ok entonces cuál es el la identificación para poder ver cuál luchador va a ser el que va a estar ascendido bueno cada vez que tú asciendas a un luchador va a tener esta insignia ok esta insignia va a reconocerse que es un luchador que ya está ascendido y a qué se refiere con ascendido ahorita vamos a pasar con eso ok estos van a ser los dust que son prácticamente como si fuera el ISO como si fuera para subirlo de nivel pero necesitas cierta cantidad de dust o dust para que tú puedas ascender al luchador que tú decidas ascender ok va a haber dos tipos de dust primordial dust el taller 1 que va a servir para subir a los luchadores de 4 estrellas y 5 estrellas o sea ascenderlos a un nivel más si ya los tienes maxiados y el taller 2 primordial dust que va a servir para ascender a los 6 estrellas ok es prácticamente tómenlo como el ISO que vas a necesitar para subir a tu personaje un nivel más un rango más arriba del maxiado ok y bueno esta es una pequeña tabla que enseñó Kabam en el stream en el que más o menos eh muestran el nivel más o menos de cómo va a estar cada luchador y básicamente en resumen lo que más nos interesa es saber qué tanto poder va a ganar un 6 estrellas un 6 estrellas para resumidas cuentas es básicamente cuando tú asciendas a un 6 estrellas maxiado Hércules la gran mayoría va a ascender a Hércules va a ser en términos de poder en términos de nivel es como si tú tuvieras un 7 estrellas rango 2 maxiado o en su caso un 7 estrellas rango 3 nivel 1 o sea que no le haya subido nada de nivel a tu rango 3 de 7 estrellas entonces básicamente hasta ese poder esa fuerza va a llegar a obtener un luchador de 6 estrellas cuando lo asciendas lo cual la verdad me quito el sombrero eso está bien pero ojo va a ser difícil conseguir los dust va a ser va a ser complicado no va a ser tan fácil como parece y bueno aquí un breve ejemplo de más o menos cómo va a ser la ascensión hay videos si lo quieren ver váyanse les digo directamente a la página de twitch ahí en el stream nada más buscan la parte y lo pueden ver básicamente ahí pueden ver abajo de Aegon Required Dust que es lo que necesitas para poder ascender a tu luchador entonces ya de ahí le picas a upgrade o mejorar te va a pedir 200 para poder subir eso es un ejemplo no sabemos si va a ser 200 en realidad y le vas a dar a ascender y lo que va a subir de Aegon es prácticamente esto que ven en la parte izquierda que dice Increased Hero Rating es el incremento de la potencia del héroe o del luchador va a obtener 22% de daño extra y 22% más de vida ese es el incremento cuando tú asciendes a un luchador de rango 5 a ascensión 1 ok entonces va a quedar así plasmado aquí está el luchador maxiado de 6 estrellas y cuando ya está ascendido de luchador va a tener su insignia la insignia doradita que les enseñé al inicio ok entonces esa va a ser la ascensión básicamente les va a servir bastante para poder ganar poder con ese tipo de luchador que tú decidas al final del día ascender a rango perdón ponerle la ascensión no así que pues bueno básicamente esto también les digo viene en septiembre ahora sí la ascensión es concretamente en el mes de septiembre vamos a ver ya todo todo este detalle mencionaron que no necesariamente va a ser en septiembre o sea de que inicia 1 de septiembre y ya vas a poder ascender no muy seguramente sea a finales de septiembre que ya consigas los recursos para poder ascender y vas a poder disfrutar de tu luchador ascendido hasta el octubre muy seguramente entonces sí en la en la la ascensión Kabam se va va a sacar una misión en la que tú vas a poder conseguir el primordial dust que es lo que necesitas para ascender a tu luchador pero en una misión no quiere decir que te lo va a regalar sino que nos lo van a dar este en misiones esa misión en específico se va a llamar decaps enlistment event ok esa misión va a ser una misión enteramente de alianza así que aquí lo dicen en septiembre cap wants you o sea que el capitán américa te quiere necesitas estar en una alianza para poder beneficiarte de todo esto que viene porque son bastantes misiones que vienen para el mes de septiembre les digo el mes de septiembre viene muy jugoso si de por si ahorita agosto va a ser ok septiembre la va a romper amigos septiembre se vienen muchas cosas y bueno en que va a consistir esta misión del capitán américa el evento de capitán américa va a consistir en ciertos tipos de misiones en general tanto de gesta como de guerra como de incursiones vas a poder incluso regalar cristales y consumibles a tus compañeros de alianza no se todavía si vas a poder mandar a gente de otras alianzas pero por lo que estamos seguros que entre compañeros de alianza se van a poder enviar regalos ok no se preocupen no es un evento o sea no es una misión como tal que vaya a traer premios por puesto lo único que va a tener esta misión van a ser premios por objetivo o sea que cuando se llegue al máximo de puntos todos van a obtener pues los premios no va a haber ni más ni menos todas las alianzas van a tener los mismos premios ok y bueno cuáles van a ser estos premios van a ser los dust las como se como se se diría el dust es como polvito mágico no como polvito primordial dust para ascender a un 6 estrellas va a ser lo suficiente si piden 200 200 de primordial dust es lo que nos van a dar al terminar los objetivos de esta misión nos van a dar un cristal especial lleno de luchadores defensores de guerras de alianza poderosos bifi se refiere a complicados complicados deben ser como por ejemplo mango muy seguramente estén los los tochos veamos hasta evon y mau por allá luchadores que son esenciales en guerra entonces como defensores van a ver cristales bueno esquirlas de titán ok esquirlas de titán no nos van a dar los 20 mil esquirlas pero si van a dar unas cuantas entonces para que vayamos juntando poco a poco ya vieron que es lo que yo les venía mencionando que poquito a poquito nos van a ir dando hasta que podamos juntar para un cristal de titán nos van a dar esquirlas también de 7 estrellas no dicen cuantas pero van a ser significativas supongo nos van a dar una reliquia de 6 estrellas completa esto es buenísimo sobre todo para el prestigio de reliquia va a ser increíble nos van a dar bastante gloria bastante loyalty bastantes tropi tokens que son fichas de trofeo de battlegrounds y artefactos para las incursiones ok todo eso son consumibles que vamos a poder utilizar en las tiendas respectivas y lo que les mencionaba vas a poder mandar cristales y también vas a poder mandar objetos a tus compañeros de alianza entonces si eso es lo que viene también en la misión de septiembre a partir de la misión mensual de septiembre amigos no viene ahorita en agosto va a venir hasta septiembre va a ser un guantelete paragon este guantelete paragon solamente lo va a poder hacer obviamente la gente que tenga el título de paragon ok como vas a poder acceder a esta misión solamente al término de la exploración de la misión mensual es decir que vas a tener que terminar la misión mensual en nivel rompetronos al 100% para que tú seas elegible se te desbloquee la misión de guantelete de paragon y así vas a poder hacer esta misión que son solamente 6 peleas ok el jefe final aparentemente va a ser gladiador y el que esté antes de gladiador que está en signo de interrogación muy posiblemente sea el luchador que venga con gladiador ese mes entonces no lo quisieron revelar obviamente entonces estos van a ser los luchadores del guantelete de paragon para el mes de septiembre y a partir de eso el guantelete va a estar disponible mes con mes todos los meses ya va a ser un contenido permanente pero el requerimiento siempre siempre cada mes va a ser completar la misión mensual al 100% para que pueda ser elegible y hacer esta pasada que al final lo dijeron van a ser muy buenos premios el cristal por objetivo porque ya ven cuando exploran al 100% la misión de rompetronos te dan un 25% de catalizador de clase de 6 ese va a ser transferido a la misión del guantelete del paragon también van a agregar lo que son creo que un cristal selector nexo de 6 estrellas esquirlas de titán esquirlas de 7 estrellas etc etc no dijeron en si la cantidad me imagino los están esperando hasta que llegue septiembre pero si van a ser buenos premios ok premios extras que no teníamos y vamos a tener solamente por hacer una misión más de 6 peleitas entonces que ojo van a tener su grado de dificultad así que prepárense y bueno para octubre amigos para octubres para octubre se sabe que viene Morbius Morbius va a estar disponible en dado caso que hayan comprado los pases de platino durante estos tres meses van a poder conseguir a un Morbius de 7 estrellas en dado caso que ustedes no lo hayan comprado no se preocupen va a haber una arena especial de Morbius cuando venga su release de él entonces van a poder conseguirlo promete no revelaron mucha información de él solamente que pues todo el mundo ya lo sabe Morbius viene el mes de octubre también en el mes de octubre viene el simbionte invocado ok va a haber una misión exclusiva del simbionte invocado que vas a poder activar potenciadores etc etc como en el año pasado se va a poder utilizar al simbionte invocado en esta misión todavía no sabemos que tantos premios van a haber pero va a estar bueno también también en el mes de octubre se viene lo que es el torneo oficial de Kabam el Battle Realm Brawl ok este evento como ustedes ya saben se va a buscar a los participantes elegibles los que clasifiquen en el top de tops en los Battlegrounds en esta temporada que comienza este próximo miércoles 9 de agosto ok si para más información pues ustedes pueden ir a este link directamente y pues si se sabe que ya este torneo está a la vuelta de la esquina y pues las clasificatorias inician este 9 de agosto y bueno también vienen cosas nuevas el Clash of the Elders que no lo había mencionado pero que viene aparentemente por lo que entendí posiblemente sea un evento tal vez que tengas que elegir bando o a lo mejor sea una misión donde tengas que bajar al coleccionista y al gran maestro también porque lo estuvieron mencionando pero se vienen cosas buenas todo esto va a venir lo de Clash of the Elders creo que es para entre el verano y otoño de de todos estos meses que es es en este tiempo entonces eso es una un evento que va a estar sucediendo o a lo mejor todo lo que ya hemos estado explicando es es lo que viene también novedades para las adquisiciones de luchadores artefactos exclusivos y perdón 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 cristales de artefacto o sea cristales de incursiones exclusivos y cristales de créditos de alianza o loyalty como lo puedan conocer ustedes o como la tienda de guerras de alianza van a haber cristales estos cristales tanto los cristales de incursiones como los de créditos de alianza van a ser cristales para luchadores de 7 estrellas y van a ser luchadores exclusivos que quiere decir que estos luchadores solamente se van a poder conseguir en esta tienda ok pero esto va a ser solamente a partir de octubre tengo entendido es lo que es lo que entendí creo no recuerdo muy bien la fecha no sé si septiembre octubre pero es lo que viene todavía falta bastantillo también se vienen mejoras para las incursiones y para guerras de alianza de hecho mencionaron que para cuando hagan este cambio que actualicen las tiendas de loyalty y de incursiones van a hacer un buff en los premios de guerra pues prácticamente masivo porque porque el primer lugar de guerras de alianza el primer lugar va a llevarse un cristal de titán entero entonces me imagino que el segundo lugar se va a ganar 15 mil esquirlas de titán el tercer lugar 10 mil esquirlas de titán y así bajando gradualmente hasta que ya no den esquirlas de titán esto va a ser una mejora de guerras de alianza pero que todavía viene para entre septiembre finales de septiembre inicios de octubre por ahí más o menos ya nos van a hacer saber bien la fecha concretamente y pues nada más falta más que esperar para el mes de noviembre tenemos espíritu de venganza espíritu de venganza que a que se refieren con esto que creo que muy posiblemente para el mes de noviembre venga un nuevo un nuevo ghost rider un nuevo ghost rider para los que sepan de cómics yo la verdad no estoy muy enterado de esto pero creo rey me estuvo comentando que creo que hay un montón de variaciones del ghost rider entonces algunas personas estuvieron diciendo de que oh entonces puede que venga blue ghost rider o a cualquier otro ghost rider prácticamente esa es la imagen que nos dejaron donde son un montón de ghost riders ahí muchas versiones los dos principales que ya tenemos que es el ghost rider normal el místico y el cósmico rider que está al lado de él entonces vamos a ver que ghost rider es el que va a salir pero aparentemente se viene un ghost rider para noviembre ahora para noviembre también tienen pensado actualizar la gesta de alianza ok esta alianza va a bajar de 5 días normalmente a 4 días solamente ya no van a ser 5 días sino que van a ser 4 días y tú vas a poder seleccionar que días quieres jugar ya sea lunes martes miércoles jueves o sábado domingo lunes y martes no sé eso ya va a depender de cada alianza ok van a quitar el coste de los tickets de los mapas entonces si ustedes tienen muchos tickets traten de ya no comprar más si no tienen solo compren lo justo para la gesta que vayan a jugar porque los van a quitar pero para la gente que les quede van a ver si hacen una compensación o que puedas cambiar los tickets por algunas cosas eso ya lo van a hablar un poco más a detalle en noviembre me imagino o en septiembre también la tienda de gloria ya fue actualizada en el momento que ustedes están viendo este video muy probablemente ya sepan que la tienda de gloria ya está actualizada entonces al menos eso ya lo ya lo actualizaron que está bien y pues los cambios de gesta se vienen hasta noviembre y ahora si para terminar para el mes de diciembre nos enseñaron esta portada de una de un cómic dice quien detuvo a Juggernaut mucha gente estuvo asumiendo no se la verdad les digo yo desconozco mucho del tema de esto pero aparentemente puede que venga para diciembre para el mes de diciembre Onslaut es un enemigo muy bueno muy fuerte y que de hecho yo cuando jugaba maquinitas me tocó me tocó enfrentarme a él en el Marvel contra Capcom creo que estaba Onslaut ahí y era un terror pelear contra él creo que era uno de los jefes finales y no es que el jefe final lo recuerdo muy bien estaba muy pequeño yo todavía pero sí aparentemente porque estuvieron mencionando que el luchador que va a salir como que tiene color rojo es grande y que no sé qué muchos están diciendo papá noel santa claus y todo pero no obviamente no muy seguramente sea Onslaut hay que ver hay que esperar y pues esa es prácticamente toda la información amigos que tenemos para el video de hoy es bastante yo sé media hora pero es prácticamente el resumen de un stream de dos horas de cabán que pues de hecho está en inglés entonces al menos ya lo tienen en español es casi casi todo lo que viene a lo mejor se me olvidó una que otra cosita ya si lo quieren ver más a detalle tengo el stream en el canal que lo pueden ir a checar pero dura dos horas y si no pues pueden yo creo que con este video ya van a estar más que enterados de toda la información que viene en estos próximos meses así que pues bueno amigos ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y si ustedes quieren ver más este tipo de videos en el que estamos informando de las noticias y todo lo que viene de Marvel Contest of Champions pues háganmelo saber en la caja de los comentarios los voy a estar leyendo y sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente video amigos cuídense mucho bye